Hola niños, Dios les bendiga. Hola niños, ahora me tocó a mi explicarles la manualidad, creo que va a ser algo sencillo para ustedes, vamos a hacer un escudo de la FEM, que más o menos les va a quedar así o ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, vamos a necesitar hojas de colores, regla, tijeras, un lápiz, pero no la encontré, así que era una pluma, un plumón del color que ustedes quieren, resistón y lo más importante, una carpeta, pero pueden también usar cartón o lo que ustedes quieran, la verdad se me hizo más fácil hacerlo con carpeta porque es más fácil de controlar, lo primero que vamos a hacer es en la carpeta hacer una figura como esta, como ustedes les salgan, yo más o menos me salió, como ustedes les salgan, entonces para que sea más fácil lo van a dividir en cuatro partes, en cuatro partes y le van a remarcar como la orillita para que se vea más bonito y ya que hagan eso, con las hojas de colores yo decidí rosa y azul, van a ser como las figuras que les salieron, pues yo quise hacer las figuras así, ustedes lo pueden hacer de las figuras que ustedes quieran o lo pueden hacer de un solo color o algo así, y ya que hagan estas figuras, que son como un triángulo y como un romboide raro, que son las mías, vamos a comenzar a pegar, vamos a mover este cochinero que tengo aquí y vamos a comenzar a pegar, yo por comodidad lo voy a hacer con pistola de silicón, pero ustedes haganlo con resistor y si lo hacen con pistola de silicón que les ayude su mamá por favor, para que no se me quemen, entonces voy a comenzar a pegar todo, miren y me quedo así, ahora lo que vamos a hacer es con una hoja blanca, que se me olvidó decirles, con una hoja blanca van a dibujar una cruz, a mi me quedo así, más o menos así, y lo vamos a pegar en el puro medio de nuestro escudo de la fe un poquito de la fe Y así me quedo Entonces Ay también Se me olvidó decirles Van a ocupar Cartulina o con la misma Carpeta que les sobre van a cortar Una tirita para que sea esto Miren para que lo puedan agarrar A mi se me olvidó No decirles hace rato pero Les va a quedar padre Y lo que vamos a hacer Es doblarlo tantito De los dos lados Y le vamos a poner Resistor Fallas técnicas Sorry Me equivoqué del lado Ups Upsi 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 Espera Así les va a quedar Y ya pueden meter su mano aquí Entonces con el plumón Los que saben escribir Le van a poner aquí en el medio Fe Y los que no sepan escribir Pues sus mamás Les pueden ayudar a escribir Fe en el medio Para que no se les olvide Que es el escudo De la fe Así Y también al último Van a escribir también En un pedacito de hoja blanca O con lo que le sobró De la carpeta El texto Que de todos modos Se los voy a poner al principio El texto clave O también la maestra Liliana Les va a decir el texto clave Y ya lo escribe Y lo pegan donde ustedes quieran Yo lo voy a pegar hasta abajo Hasta abajo ¿Cómo creen que me quedo? Espero Espero que les haya gustado Miren aquí tengo dos Dos escudos de la fe Y aquí están mis dos Mis dos escudos Y acuérdense que Justificados pues por la fe Tenemos paz Con Dios por medio De nuestro Señor Jesucristo De Romanos 5 1 Espero que estén bien Bye Bye